Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y en esta ocasión seguimos con Assassin's Creed Syndicate En la serie de misiones principales, bueno, más en concreto en la misión principal de conquista de Whitechapel Vamos a empezar la tercera trama Vamos a señalarla, ¿vale? Vamos a ir directamente... es que... Como ponía aquí, secuencia 3, pero sí, vamos a ir a la secuencia número 3 ¿Cómo se llama? Aberline, suponemos, ¿no? Entonces creo que este puede ser el... Este puede que sea el policía No me acuerdo No lo sé, no lo sé, no me acuerdo No me hagáis mucho caso, ¿vale? Está a 160 metros Y ahora, en esta ocasión, para los que se hayan perdido... Ya empezamos a tener una banda, ¿vale? En este caso son dos chicas muy apañadas, ¿vale? Como me hagas ir hasta ahí, te vas a arrepentir No, no, hombre, ¿cómo voy a hacer yo...? ¿Cómo voy a hacer yo que vengas hacia mí? Que va, hombre, tú no te preocupes, que ya voy yo Oye, es que claro, como toda esta zona está supuestamente vigilada por los malos todavía, ¿vale? Bueno, en verdad, ¿no? No sé, no sé por qué debería estar tan infectada, ¿no? Pero vamos a suponer que en cuanto conquistemos White Shepherd Ese problema debería de desaparecer por lo menos dentro de nuestra zona Vale, no, entonces... Vamos a subir por aquí Ya estamos a muy poquillos metros A 31 metros A ver cómo se le da a las chicas a escalar Hola Las chicas no, las chicas no... Me siguen, pero por abajo, yo creo, ¿eh? Es que, a ver, es muy complicado Es muy complicado ¡Uy! Es muy complicado que para la IA Generar... Ah, pues mira, está, ha venido del cielo, ¿eh? ¿Y dónde está tu compi? ¿Dónde está tu compi? No se sabe, ¿no? No se sabe Bueno, da lo mismo Nosotros aquí Vamos a ir con nuestra hermana Y dice... Vale, los gemelos buscan al sargento... Fredrick A Barline por los callejones de Whitechapel, ¿vale? Pues venga, vamos No veo al señor a verlo Bueno Lo intentamos Es posible que tenga información Sobre el distinguido caballero Del que hablan ¿Qué es esto? Por Dios, ¿es que quiere meter la pata? Así te sé, por lo menos A su servicio Ustedes deben de ser los gemelos Que mencionó Green Vaya, esperaba que fuera un policía Y por mi parte esperaba Que fuera discreto Henry Green dijo que nos ayudaría A pasar desapercibidos Así lo vamos a hacer Les daré nombres de miembros De bandas criminales Y... Los traerán hasta mí Con discreción Seremos discretos como una ancianita Como una ancianita Que se parece mucho A un policía Madre mía Muy bien Lo intentaré No quiero avisos de cadáveres Acérquense al objetivo Por detrás Entendentear Vale Dicen Una zona elevada ¿No? Llega al terreno elevado Que es aquí Y pon Ya está Ya hemos llegado ¿Vale? Entonces pone Secuestrar Cuando pase inadvertido Por detrás de un enemigo Pulsa E Para secuestrarlo Camina despacio Con... Cerca de los Enemigos Para reducir Su radio De... Pulsa Que los enemigos Te detecten más fácilmente Si pulsa Ahora es que los enemigos Vale, vale, vale Pulsa E Para meter a un rehén Dentro del carruaje Cerrado Vale, perfecto Entonces supuestamente Claro, vamos a secuestrar A una persona Le vamos a meter el cuchillo Por la espalda ¿No? Como diciendo Como te muevas No sé qué Entonces si nos caminamos Despacio Por la AWSBD Pues bueno Vamos despacio Pero si luego Si queremos ir más rápido Pues con la Mayus Pero existe la... El peligro De que el enemigo cercano Lo detecte Me parece muy bien La verdad Pero ¿Dónde está el objetivo? Vista de águila Vale, ese es el objetivo ¿Vale? Identificar Vamos a identificarlo Dice... Homer ¡Onda! Homer Homer Dalton Ventaja Si completa este desafío Obtendrás dinero Vale Obtendrás dinero Y... Vale Trae al blanco con vida No hombre, claro No lo vamos a matar A ver Otra cosa es A ver Secuestra al blanco Del recuerdo Y llévalo al punto de entrega Recibirá el mejor Exilos blancos Sí Entonces Vamos a ver Vamos a secuestrar Vamos a secuestrarlo ahora ¿No? Vamos a secuestrarlo Vale Y entonces Y ahora ¿Puedo saber de qué se me acusa? De pedir dinero a gente Que no te debe un solo chelín Sí Igual que la mitad De los ricos De esta ciudad ¿Los vas a secuestrar? ¡Ah! ¡Que alguien haga algo! ¿No? Bájate En vestir ¿No? Me imagino En vestir ¡Sí! ¡Cuál es la mitad De los ricos De esta ciudad ¿Nos vas a secuestrar También El ridículo ¿Dónde está Ivi, tío? ¡Vamos! Hombre, muy silencioso no lo estoy haciendo, la verdad Vale, contener Vale, vale, entonces cuando aparezca lo de contener Es que le tenemos que contener Que si no se nos escapa, vale, vale, vale A el tutorial se le ha olvidado, vale Vamos a contenerlo Meterle dentro Meter dentro Por favor Y ahora nos metemos en el carruaje, ¿no? Quizás Conducir Y lo tendremos que llevar al punto Bueno, no pasa aquí nada, hombre Vamos Que hay muchos coches por aquí Hay mucho tráfico, estamos en Londra, es normal Aparte, en Londra se supone que tendría que conducir por la izquierda, ¿no? Ah, por cierto Se supone que ahora he perdido a los dos A mis dos chicas, ¿no? O no O ahora a lo mejor vuelven a aparecer Cazarrecompensa completado Vale, trae los blancos con vida Y hemos cumplido eso Lo hemos traído con vida, ¿vale? Entonces Nos dan un extra de dinero y un extra de experiencia Perfecto Y Cazarrecompensa Completado Supuestamente La zona esta de abajo Se nos ha quedado Liberada ¿O no? ¿Por qué, eh? ¿No? Esta zona no se nos ha quedado liberada ¿Por qué, eh? Vale, porque supongo que la misión esta Es la que La que supuestamente Nos va a dar Ah, no, sí, sí Ya está, ya está, ya está Ya sí lo tenemos, vale Entonces Ahora ya nos vamos a ocupar del De Harold Eh, Harold Drake Pero el líder de la banda es Rexford Keylock Vale, entonces me imagino que cuando nosotros nos hagamos con Esta última zona Va a aparecer el líder de la banda Va a aparecer el líder Socios Que nos llevamos bien con los socios Vale, perfecto Chicos Pues entonces Eh, me he quedado sin Vamos a reclutar Ven conmigo Ah, que bien, tío Encima los puedo Reclutar así de rápido Porque la calle es que está Es que están petados, vale Joder Vale Bueno, chicos Entonces vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día El próximo día vamos a seguir con la Supuestamente última misión Última misión De Whitechapel De la conquista de Whitechapel Vale, y posiblemente será ya El enfrentamiento Con Ostras, está Creo que atacando a uno de los nuestros Tío Oh, no Espérate No, no, no El nuestro está a salvo Pero este no, eh Muy bien Muy bien, muy bien Pues chicos Entonces lo vamos a dejar por aquí, vale Venga Hasta luego